El chikungunya ha afectado a miles de puertorriqueños y no podemos bajar la guardia. Elimina criaderos de mosquitos en tu hogar o área de trabajo. Usa repelente antes de salir de tu residencia y utiliza ropa que cubra y proteja tu piel. Protege tu salud y la de tu familia.